Alaba Incomparable, no hay nadie como tú Y todos mis hermanos, te alabamos Con las palmas arriba para Cristo Jesús Con gozo de alegría, con gozo de alegría Con gozo para mi Cristo Jesús Oh ven conmigo hermano, vamos a alabar a Dios Oh ven conmigo hermano, vamos a alabar a Dios Oh ven conmigo hermano, vamos a alabar a Dios Oh ven conmigo hermano, vamos a alabar a Dios Si conmigo Él está, nada nada temeré Si contigo Él está, nada nada temerás Si contigo Él está, nada nada temeré Si contigo Él está, nada nada temerás Tú eres quien me acompaña Señor Por donde voy y por donde me encuentro Tú estás conmigo Señor Y como no alabarte y como no adorarte Si grandes son tus maravillas Señor Todo poderoso Todo poderoso Alabemos, adoremos a Cristo Jesús Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Por siempre y para siempre, tú vives Señor Oh ven conmigo hermano, vamos a alabar a Dios Oh ven conmigo hermano, vamos a alabar a Dios Si enfermo tú estás, sanidad encontrarás Si afligido tú estás, paz y gozo hallarás Si enfermo tú estás, sanidad encontrarás Si afligido tú estás, paz y gozo hallarás Si te encuentras afligido Si buscas una salida y no la encuentras Ven a Jesús, Él te dará la paz y el amor Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Te cantamos con gozo Si conmigo Él está, nada, nada temeré Si contigo Él está, nada, nada temerás Si conmigo Él está, nada, nada temeré Si contigo Él está, nada, nada temerás Y así nos gozamos con todos mis hermanos de la Sierra Liberteña Vamos mis hermanos en Alfamar Garcay, patas retamas Y todos nos gozamos con mucho gozo y con mucha alegría Este es el Ministerio Luz de Dios ¡Aleluya Jesús!